El presidente sigue su recuperación en la Casa Blanca, donde otros cuatro miembros de su círculo, incluido Stephen Myler, uno de sus consejeros principales, dieron positivo por COVID-19. El saldo de los infectados está en 14. El aloeste de la mansión, donde funciona la presidencia, se ha convertido en un casi desolado foco en Washington, mientras Trump, de quien no se informan nuevos síntomas, bruscamente interrumpió las negociaciones con los demócratas sobre un proyecto de ley de estímulo económico. El anuncio envió al mercado de valores a la baja y dio un golpe final a cualquier posibilidad de obtener ayuda pandémica adicional para los estadounidenses en apuros antes de las elecciones. Nancy Pelosi está pidiendo 2.4 billones de dólares para rescatar a Estados demócratas mal administrados y con alto nivel de delincuencia, dinero que de ninguna manera está relacionado con COVID-19. Hicimos una oferta muy generosa de 1.6 billones de dólares y, como de costumbre, ella no está negociando de buena fe. Los demócratas definieron la decisión como un acto desesperado cuando también Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pronosticó una recuperación débil y dificultades innecesarias para los hogares y las empresas sin un sólido apoyo gubernamental. El mandatario explicó que después de las elecciones aprobará un conjunto de medidas. Entretanto, varias encuestas nacionales muestran un margen entre Trump y su rival Biden en promedio de casi 10 puntos en favor del demócrata, quien ayer en Gettysburg, Pensilvania, hizo un llamado a la unidad nacional. En lugar de tratar al partido del otro como a la oposición, los tratamos como al enemigo. Eso debe terminar. Necesitamos revivir el espíritu del bipartidismo en este país, el espíritu de poder trabajar unos con otros. Sobre el debate presidencial de la semana próxima, Biden dijo que no debería tener lugar si Trump aún es positivo al virus. El ex vicepresidente ha dicho que si los científicos garantizan la seguridad sanitaria del evento, él estará allí, mientras el presidente Trump, desde el martes, ha dicho estar seguro de su presencia el 15 de octubre en Miami. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.